hola chicos y chicas cómo están espero que muy bien el día de hoy todavía no me peino pero les quería platicar ahorita que Ernesto está dormido que me que tengo un tiempecito les quería platicar sobre lo que hemos estado haciendo en estos días porque hemos hecho dos saliditas y les quiero platicar por si también a ustedes viven por aquí cerca y les interesa ir a estos lugares pues para que sepan un poquito más bueno para empezar hoy es martes 25 de mayo y el fin de semana este que pasó aquí cerquita donde yo vivo el sábado hubo una expo de seguridad pública y siempre nos ha gustado ir a esta expo pero pues se canceló como dos años por COVID ahora también ya la habíamos llevado desde antes cuando todavía estaba más chiquita le tocó ir porque tenemos años que cada año que lo hacen vamos entonces esta vez nos tocó ir a llevar a Ernesto porque ponen como todo lo de los bomberos desde patrullas no sé de cosas de rescate básicamente es como lugar sitios y están designados a diferentes áreas o departamentos y ahí en cada puesto te dan información y también te dan como para los niños te dan regalitos como libros de pintar o vasos pulseras lápices con con la información de ellos y está la verdad está muy interesante porque aprendes cosas que a veces no sabías te dan la oportunidad de subirte como al camión de bomberos de policías ponen un helicóptero también y te puede subir también están los policías que son los que están en los caballos entonces también hay caballos y drones que utilizan para cualquier evento que pase y que sea de seguridad un montón de cosas los buzos que el traje de los buzos los que utilizan para búsqueda me estaba también el área de control animal y en cada lugar si te van dando información hay unos que tienen como cuellitos te dan como también una mini explicación o mini clase de cómo por ejemplo cómo agarrar agua o cómo empieza un incendio como apagarlo a los niños como dándoles la información de seguridad como que cruzar la calle deben de mirar para los lados que no deben de ir solos de utilizar la silla para para el carro tiene un asiento y te decían cómo es que debe de ir dependiendo la edad ajustado de cómo le debe de ir el cinturón y mucho más que tenían pero la verdad que sí está muy interesante para los niños porque si se divierten y se emocionan y mirando el camioncito de bomberos las patrullas todo eso las motos si se emocionan mucho y pues si estuvimos viendo ahí también es dieron como una exhibición de cómo es que los bomberos trabajan al momento de que hay un accidente y que una persona queda ahí prensada dentro del carro y cómo es que que hacen para romper todo y poder sacar a las personas que se quedaron ahí adentro también está el del perro el del k9 también dan así una exhibición de cómo es que trabajan entonces si son muchas cosas que hacer empezaba de edad 10 y se acabó se acabó las dos y nosotros llegamos como a las diez y media y nos fuimos hasta que se acabó casi porque nosotros hicimos nuestro recorrido y todo y después llegó mi cuñada con mi sobrinito y pues otra vez hicimos otro mini recorrido en lo que quedaba porque si estaban cerrando los los lugarcitos y empezamos a hacer el recorrido y te van dando pues vas llegando los positivos y lo te van dando que una bolsita con libro de pintar o con te dejan que escojas o hay jueguitos y te ganas cosas que viene todo con la información y empezamos pues agarrando cosas y agarrando cosas y te andamos todos cargados al final ya porque se nos pasó el área donde hay bolsas para crear unas bolsas para que vayas tú echando y las va estrellando y y se nos pasó ese ese lugarcito pues juan carlos fue y agarró unas bolsas y ya andamos ahí con la bolsona cargando de que están muchas cosas y último tuvimos dos bolsas y si estaban se están llenas de cosas miren por ejemplo así daban bolsas bueno yo creo que estaba variada pero como un lugarcito daban esta bolsita que unas ya las abrió ahora porque venían como también venían lamparitas y reflectores como para cuando cuando se los a las bicicletas o cuando vas caminando por por la banqueta así para que te miren que ya hace una tarde miren libros de pintar pero son son también con información o también también así como jueguitos para que para que hagamos con niños y así van jugando y aprendiendo lo que deben de hacer en una emergencia o algo así también hay como para los creo que le dieron uno que es para que hacer en caso de un terremoto a donde llamar también para así si tienes una emergencia este para que lo arme en esto no sé cómo no hemos estado aquí en la casa después de eso no nos hemos sentado a ver bien qué es pero no se agarra un libro lo traía en el carro para estarlo pintando con información y este lo podemos hacer todos pues porque a todos nos sirve la información o miren este tenían un área donde explicaban lo de las huellas digitales y todo eso y los niños lo podían hacer y en esto lo hizo me puso sus huellitas y creo que hay un vídeo nos dieron mascarilla nos dieron desinfectantes mascarilla desinfectantes esto es una piedrita miren también nos dieron un un mini cursito de cinco minutos de cómo necesitas es una herida es una cortada profunda cómo detener el sangrado en lo que llegan pues los los bomberos o los paramédicos y para que pues pueda sobrevivir en algo así como les digo es muy interesante porque prendes cosas a mí y a Dora nos dieron uno de este cada una un bálsamo para la boca te dan una hojita y lo te dan una lista una lista de lugares donde te van a sellar el papelito y al final y al final ya que te sellaron todos los llevas al lugar donde te lo dieron el papelito y entrabas a una rifa y Juan Carlos se ganó la rifa al final y se ganó este que es una mochilita y que le pones agua y así para cuando vas a caminar o algo así y ya su mochilita de como un termo no sé cómo explicar tiene adentro una bolsa y le pones agua y ya pues nomás con la mochilita y luego le toman como un fogote también me estaban dando de estos de los gorritos de los bomberos este ya estaba aquí también venía un libro de pintar y otras cosas pero creo que fue el que sacó Ernesto miren nos tocó que nos dieron hasta el pasta y un cepillo de dientes para los perritos fue uno para Sofía y uno para Max a ver si se dejan que se lo laven una pulserita más libros con información miren un detector de humo que nosotros en la casa ya tenemos y tenemos ahí como dos o tres nuevos y agarramos otro porque no sé, tenemos que ver si todos están sirviendo los detectores sino para poner para poner los nuevos acá está otro este avioncito que Ernesto ya ya arrancó aquí la cuerita porque es como aguadito y muchas le dieron muchas calcamonías así de de lo de policías de los bomberos eso de que es el sheriff colores porque con los libros de pintar venían colores y tenían más cosas creo que de verdad era más también le dieron que más nos dieron con un kit venía una lamparita pequeña venían reflectores es que Ernesto anduvo con unas pelotitas de este también un globo de un perrito que le habían dado pero si ya se le ya se le rentó y bueno ahí nos turnábamos las bolsas porque la verdad que sí estaban pesadas y para andar caminando el día lo bueno que el día estaba fresco pero como andábamos ahí en el sol sí se empezó a sentir caliente y yo andaba muy de blusa de cuello y eso porque en la mañana estaba frío pero ya al andar caminando y con el sol aunque a veces se nublaba sí se empezó a sentir caliente pero sí nos la pasamos muy bien Ernesto bien entretenido aunque al principio no se querían bajar nomás querían en los brazos Ernesto andaba bien emocionado porque andaba un robotito que es para creo que es para las bombas cuando localizan una bomba y es el robotito que se acerca y andaba ahí pues lo traían paseando y Ernesto estaba bien emocionado porque decía que era Wally y pues sí ese fue el sábado es lo que estuvimos haciendo el sábado y pues si viven por aquí cerca se los recomiendo ¡Suscríbete al canal! 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 i gotta follow directions ok i gotta go under that and then go on top and then go on back and then go on back hard way ¿Vale? 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 ¿Vale?